Música Hola, 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 usuario de YouTube Vamos a presentar este juego llamado El Señor de los Anillos Guardianes de la Tierra Media Esto es como... Bueno, para que andamos con cosas, esto es como un aspecto de League of Legends Pero para las personas que tienen Xbox 360 y Play 3 puedan disfrutarlo La verdad yo he visto un par de videos A mi me gusta el aspecto... No sé, me gusta todo lo que venga con el Señor de los Anillos O sea, he hecho varios videos en realidad Pero... No sé, hay que probar el juego para ver que onda Esta es la versión de prueba, sí, obviamente Ya que no... Yo a veces no soy de las personas que se compra el juego y después lo prueba Es como, primero prueba el juego, veo que onda y después me lo compro Bueno, lo que le gusta es que tiene... Bueno, tiene todos los héroes del Señor de los Anillos Incluyendo a los... Algunos nuevos también Y si tú no estás familiarizado con el asunto de lo que es League of Legends O Dota Simplemente tienes tres líneas Tienes que puchear, o sea, avanzar las líneas con tu soldado O minions, o no sé cómo se llaman acá Y destruir el Nexus del otro enemigo Nexus o torre grande y gigante Está bonito así el video de presentación Nada que decir Miren Mordekaiser Igual a la Mordekaiser, güey Ole, gole ¿Quién es ese? Otro Mordekaiser No sé si tiene la misma arma Bueno, muy bonita la presentación Creo que aquí estamos con gente Excepto algunos Porque parece que cuando no cansa todo Ups, internet Es mi idea cómo se arregló el internet Nooo, pero como vamos a ver el lag, güey Mi rango son Ya uno menos Golpea a un Guardián Caster Pasándose en el premio verdadero Crea un escudo de la SS bueno Absorbe, típica el enemigo Vamos a hacer support Vamos a hacer support Support Pero con este lag, güey Ah, con este lag, güey Eh, está fideando Está fideando Un enemigo ha caído Traigo la norma Seguirá Ya, ya dije que iba a ser full support Weón, cal que lag, weón Lamentablemente esta buena la de carril de lag, güey Mucho Es que lo había llevado al support Con todo este lag, güey Dice que no tengo poco internet Oh, la weón La weón lag, güey Aaaaaaááááááááááááááá Ya vamos a quedar rabia esta partida porque esta mas lag que el choto La llama, puro Subur Me quedo sin fuego Un aliado ha caído Oh, me pegaron caleta weón Weón, el lag es asqueroso Weón Torre mejorado Un enemigo a caer Tus victorias traen esperanzas Un enemigo a caer Y asi prevale Este juego a la larga es como Imagínese un LOL pero mas arcade Así como que mas piola No es tanto estresarse ni armarse la vuelta en la palpico Osea puede llegar a ser eso Pero por ahora el juego es asi Y parece que rinde mas tenerlo jugando de afuera Porque la verdad los enemigos en la andan muy difícil ahora Vamos, vamos Por suerte ya con Gandalf ya se como jugar Me viene mas support weón Tani y support A ver no me han podido bajar weón No me han podido bajar weón No me han podido bajar weón Ah, mire ese weón Oh, se caboo Marijoy Nadie lo es notable. Sirves bien a nuestra causa. Pura asistencia por el hecho, pura asistencia por el hecho. Todavía no, todavía no. Un enemigo a caer. No, no, no. ¿Dónde están los minions, weón? Los minions. Quiero que... Cagarte, weón. Ponemos el ulti. Llegamos estos, weones. Está complicada la cosa, weón. Está complicada la cosa, weón. No le he tocado nada en la torre, weón. Seguirá. Daño real. Oh, webori. Con tu perdición. Ven, y te abrazaré. Protegar al support. Protegar al support. Oh, me mató, weón. Decían morir una, weón. ¿Cómo voy? Dos, uno, dos, weón. Cualquier support, weón. Puede haber banda lag, weón. No puedo ver mi pinga acá, weón. Mi pinga. No puedo. Debo decir, los servidores no están como muy... Muy preparados para... Para en general. Como se ve. Ya. Aquí está. Cuartel, mejora los ataques. Genera soldados. Creo que eso había que hacerlo. Estabios aliados construidos. Cuartel aliado construido. Al frente. La batalla va a comenzar. Lanza los proyectiles. Aumenta el ritmo de... Ah, ya va en orden, así. Ya, perfecto. Así voy mejorando las mierdas. Torre mejorada. Torre mejorada. Torre mejorada. Soldado montado mejor. Eso hay que hacer. Establos aliados construidos Ahi estoy cachando el asunto del juego Y esto tambien me supongo Ah esta listo ya Es el avión Es el avión Es el avión Es el avión Vamos avance Es el avión Quien suena a la arma ahora por la feita que tengo Corra el fecha tomate Estoy llegada a nivel 12 Que mejoro que mejoro Ah lo unico que me quedo Cuentate a la ira de él Voy a morir Bueno Oh weon esta peleada weon Un aliado ha caido Pero anda la ajo weon El detalle del canal percarga El detalle del canal percarga Ordenes Ah aqui podemos como Ya Después vamos a ver eso Tengo que subir un nivel weon Ya Ha llegado la hora Luchad con valor Nooo Vamos a destruir nuestra mierda weon Y vamos tambien weon Ya Vamos a tanquear weon Este weon Este Se me va a nivel weon Ya Ahora nunca weon Un enemigo ha caido Una gran victoria Ya voy a base Ya tengo que aguantarme nomas Esta base se quedo vibrando el control weon Ya A ver Minions 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 Ya aqui esta Lul me cobró una asistencia weon Ya ves Erredia aliada construida Fortaleza aliada construida Un enemigo ha caido Otro siervo de la oscuridad cae Cuidado Otro siervo la armada No torre mejoras su último suspiro, acabemos con él torre mejoras oh, bueno, volvieron oh, bueno, volvieron oh, bueno, volvieron bueno, eso le pegué con lag tengo que voltear acá vamos, bueno, volvieron vamos, bueno, volvieron bien si, a veces aquí está el nivel máximo del 14 un enemigo ha caído gran victoria vamos, hay un enemigo ¿Cuánto tengo que optear ahí? ¡Ahí viene! ¡Ah! Estamos luchando más que ellos, vale Tengo luch, ya sé que... Quiero... Quiero pegar un triple, güey Nooo, muy bien aliado Un aliado ha caído Vida Miserable, tenga su fin ¡Corre! ¡Corre! ¡Me cagó! ¿Cómo voy? ¡Vamos! 5, 3, 16 ¿Cuál queda existencia? El juego no es malo, pero tienen que mejorar el asunto del servidor, porque aquí en Chile está corriendo muy lag, demasiado lag Muy lag está corriendo este juego Es bueno que hagan este tipo de videos, porque así ustedes cachan que... ¡Ah! ¿Sabes qué? Yo soy de Chile y quería confirmar el post ¡Ah! ¿Sabes qué? No me conviene, no me tinca Nooo, hasta que no arreglen esta cuestión Es decir, lo pueden ir probando Torre mejorada Torre mejorada Fortalefriada construida Mejora todo eso No, aguanten, aguanten, aguanten Ya por Legolas, tu corre Ya por Legolas, tu corre, güey Ven y te abrazo Un enemigo ha caído Muy bien Vamos a avanzar nomás Vamos a avanzar Ahora la hora Un segundo fue al ulti Un segundo fue al ulti Ya tengo el ulti ¡Suscríbete! 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 ¡Noooo! ¡Suscríbete! ¡Un aliado ha caído! ¡Siervo de la obscuridad! ¡Todos los enemigos vitales! ¡Ace! ¡Eso podría sonar como un ace! ¡Ada, hay un torre bueno! ¡No, a mí! ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo vamos con las estadísticas? ¡Suscríbete! ¡Un aliado ha caído! ¡Nada mal! ¡Va a ser Support! ¡Gandale OP! ¿Cómo van las buenas? ¡No! ¡No me digas que está! ¡No! ¡Oh! ¡Está fecao! ¿Cómo lo puedo decir que esperen, weón? ¡Pero espérense vos bestias culeadas, weón! ¿Tengo que generar un end, weón? ¿Tengo que generar un end, weón? Ya, voy a partir yo... Ya, ahora salgo. ... Fortaleza aliada construida Santuario bajo control Rd aliada construida ¡No! Aguanten porfa, no se mueran No, se nos va a morir level, se nos va a morir el carry Casi, 3, 2, viajes Infight, Infight Un aliado de ataque Un enemigo, poco escapa a mi vista No, perdieron Oh, pero partida lenta, tienen que arreglar esa cuestión Bueno, saben que yo siempre muestro todo tipo de videos De declaración, el juego puede llegar a ser Puede llegar a ser bueno Puede llegar a ser bueno Pero le falta mucho Es que tienen la sombra del Tienen la sombra muy pesada De lo que es Lolo o Dota 2 Así que es complicado Yo por ejemplo No me lo pienso comprar hasta que arregle el asunto del servidor Por lo mínimo y que gaje un poquito de precio Porque está como 15 dólares Bueno, eso ha sido Necromancer 88 En este conozcamos a Guardianes de la Tierra Media Del Señor de los Anillos Nos vemos, adiós Este video ha sido presentado por la capturadora Game Capture HD de Aver Media Si quieren saber como grabar su guía de Playstation 3, Xbox 360 e Wii Hagan clic en la imagen para saber más De esta hermosa capturadora en HD